Hasta Cienfuegos llegó la exposición colectiva de arte en miniatura que llama la atención de los curiosos por sus diminutos componentes que tratan los más diversos temas. Son artistas de Camagüey, Las Tunas, de acá de nuestra provincia de Cienfuegos, de La Habana, de Mayabeque, de Pinal del Río. Es decir que es una representación bastante amplia. Estos artistas también fueron invitados a una actividad que nosotros realizamos desde acá, desde el consejo. Y hablamos del movimiento, de lo que se está haciendo y de las propuestas futuras que también queremos en Cienfuegos quizás más adelante coordinar, conveniar algún tipo de evento mayor. Cerca de una treintena de trabajos que combinan técnicas como óleo sobre el lienzo y cartón y el grabado se suman al empleo de textiles y la escultura. Es un deber de nosotros que exista la miniatura en Cienfuegos y que hay muy buenos actores, pintores, que hacen una obra maravillosa. A pesar de las carencias para adquirir los medios necesarios, los autores provenientes de todo el país demuestran su destreza e ingenio para buscar alternativas que permitan mantener esta manifestación. Los pinceles nosotros los creamos nosotros mismos, aunque hay algunos de los comercios que están algo difíciles ahora, pero no llegan a la medida que hace falta. Igual que las espátulas que las hacemos nosotros mismos con nuestro mismo esfuerzo y ahorramos la compra de otro material que no lo van a encontrar en un comercio afuera. Aunque no se le ha dado a mi humilde modo de ver la preponderancia que lleva, es un movimiento que sí tiene un arraigo, una tradición, un reconocimiento social y que es muy gustado. Incluso hay poquito tiempo de la inauguración de la exposición y ya hemos tenido la suerte de que ha sido visitada por varias generaciones. El apóstol José Martí como centro, acompañado de paisajes y objetos que reflejan la cubanía, conforman el entramado de Tiene mi amigo el pintor, muestra que reúne a los convencidos de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.